Y ahora me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó Mami, revísate, esa cabeza loca Ahora me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó Mami, revísate, esa cabeza loca Qué lástima Hoy me dices que el amor se terminó Que lo nuestro simplemente se acabó La vida es así Porque me dejaste que te amara sin control Porque me dejaste que entregar al corazón Y ahora me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó Mami, revísate, esa cabeza loca Loca ¿Por qué razón? Hoy me acusas y me culpas de tu error Que lo nuestro nunca tuvo nada Y ahora me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó Mami, revísate, esa cabeza loca Loca Loquísima Loquísima Y ahora me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó Mami, revísate, esa cabeza loca Ahora me dices que lo nuestro se acabó Ahora me dices que lo nuestro se acabó Que no aguantas más, que se terminó Mami, revísate, esa cabeza loca Tú Me dejaste que te amara Pero así como sin nada Me dejaste solo y triste en tu cama Malcriada Ahora me dices que lo nuestro se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Que no aguantas más, que se terminó Mami, revísate, esa cabeza loca Y vas a sufrir Y vas a llorar Y cuando me pienses Y tú me recordarás Y tú me recordarás Y tú me recordarás A Hugo, mente positiva Dice Para mí desde el recuerdo se acabó Se acabó Y se terminó, a mí revísate Esa cabeza loca Loca Loquísima Revisa tu cabeza loca Oye mamá, tú tienes esa mente loca Revisa tu cabeza loca Un día buena, un día mala y eso me choca Revisa tu cabeza loca Ay mamá, revisa tu cabeza loca Loquísima Revisa tu cabeza loca Ay, pero que loca, 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 loca Revisa tu cabeza loca Pero que loca, 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 loca Revisa tu cabeza loca Pero que loca, 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 loca Los metales del cariño Te está cantando Rubén Pero ven, atención Diga, me dices que sí, me dices que no Y no quiero no Mami está por Dios Mami, está por Dios Ay, por Dios Revísate, revísate Revísate Revísalo, revísalo ¡Ay! Revísate, revísate Mami, revisa Revisa, analiza Revísalo, revísalo Pa' que te hace la tiza si tú no tienes visa Revísate, revísate Ay, tú tienes que parar Revisalo, repito Ay, tú tienes que parar Revisate tu cabeza loca Ay, revísate mamá Revisate tu cabeza loca Ay Revisate tu cabeza loca Oye, que tú te fuiste lo más bajo Revisate tu cabeza loca Repito Que tú te fuiste lo más bajo Revisate tu cabeza loca He rejuntado Revisate tu cabeza loca Y ahora me dices que lo nuestro se acabó Y no aguantas más, que se terminó Mami, revísate Esa cabeza loca